por Тоca que la otra cosa me esperaba Yo le quiero irme abajo para que se nos haga me estuvo tanto porque la otra es una mamá me me suena la mamá como me me suena me me suena la vacuna me suena carajo, donde estamos bien? el pelo, el pelo, el pelo, el pelo se da los dulces a ver, ¿no? haces y le haces hago cuando se coge el checo a la mano con servilleta y le hacéis a dejar el audio y se hacía con la boca ¿Con servilletas? ¿Cuál tipo de mujer se cae la mano con servilletas? ¿Me dañaron las servilletas? Con papel telecoma, me dañaron las servilletas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Carri! ¡Cama! ¡Pero me voy a dejar estos trazos que estaban como con el diólogo que se ve y mañana tengo que ver! Me quiero limpiar este baño también. ¿Cuál baño? ¿Cuál baño? ¡Este! ¡Que yo la ganaba para todas partes! Yo no limpio la cuchara, ¿cuánto? ¡Ay, no sé! Yo me he limpio el pobre mío nada más y me he limpio a todos los mías, yo no lo voy a limpiar, no me he utilizado ni con la otra parte! Si lo que yo pido, es de nena, de nena, de nena, de nena, de nena, de nena, no me voy a limpiar, no me he utilizado ni con la otra mañana, y no sé, ¿verdad? Todo me voy a morir lo que me ocurre, porque toda mi campaña fue mi. Ya está lista, ¿verdad? Ya está lista, ¿verdad? Ya no me he ido a servir hoy, porque por eso que le dieron todo el día, pero dijo que se alegraba de ver lo visto. Claro. Oye, su movimiento y quiero pasar un poco de...